Hola a todos, sean bienvenidos al canal. En el video anterior vimos cómo establecer lo que son los márgenes, el formato, interlineado y sangría en nuestro documento Word. En este video vamos a ver cómo realizar lo que son las listas multinivel en la tabla de contenidos o índice de nuestro documento. Bien, en la mayoría de los trabajos de investigación en la tabla de contenidos o índice se combina lo que es la numeración romana como es la que tenemos aquí y la numeración normal o también llamada numeración arábica que son los números que conocemos. Bien, en este caso vamos a aprender cómo combinar ambas numeraciones en el índice o tabla de contenidos de cualquier documento Word. Bien, así que sin más empezamos. Bien, en este documento he traído toda la información que está en el documento Word que por lo general es la información mínima que debe tener cualquier trabajo de investigación. ¿Correcto? Bien, en este caso para empezar a establecer la numeración lo primero que tenemos que hacer es crear una lista multinivel completamente desde cero y lo vamos a vincular con estos títulos que vienen predefinidos en Word. Bien, vamos a ello. Lo primero nos dirigimos al menú inicio y aquí elegimos esta opción que dice lista multinivel y le damos a la última opción que dice definir nuevo estilo de lista. Bien, aquí yo le voy a poner el nombre que guste por ejemplo, mi propia lista multinivel ustedes ya le ponen el nombre que gusten y luego nos dirigimos a formato y numeración. Bien, si te sale esta ventanita pequeña simplemente le das aquí en la opción más para que se muestre completa como lo vemos ahí y aquí ya vamos a empezar a definir los niveles o jerarquía de los títulos. Bien, en este caso aquí tenemos por ejemplo los números que son los niveles de los títulos y vamos a empezar por el número 1 y esto lo vamos a vincular con el estilo de título número 1 que es el que tenemos aquí. Lo vinculamos y aquí vamos a establecer lo que es el formato. En este caso aquí en estilo de número para este nivel voy a considerar primero la numeración romana así que selecciono la numeración romana ahí lo tenemos y lo podemos separar con cualquier carácter ya sea un punto un guión en este caso yo voy a usar un punto. Bien luego me dirijo al nivel 2 lo vinculo con el estilo de título número 2 de esta manera y ahora aquí en especificar el formato voy a borrar y primero voy a poner el nivel 1 que es que he considerado la numeración romana lo separo con un punto y luego elijo la numeración para el nivel 2 que en este caso voy a utilizar números arábicos de esta manera y lo voy a separar también con un punto. Sin embargo si nos fijamos aquí en esta vista preliminar que es como se vería nuestra lista una vez ya aplicada vemos como para el título 1 me ha considerado la numeración romana lo cual es correcto sin embargo para el título 2 primero me considera el número romano luego me considera el número arábico sin embargo yo quiero que me considere solo números arábicos más no números romanos para ello voy a activar esta opción que dice numeración de estilo legal le marco esta casilla y vemos como ahora si ya me he considerado la numeración arábica bien luego hecho ello me dirijo al nivel 3 lo vinculo con el estilo el título número 3 borro aquí todo y primero establezco el nivel 1 lo separo con un punto luego el nivel 2 lo separo con un punto y luego establezco el nivel 3 que en este caso voy a considerar numeración arábica de esta manera y lo separo con un punto bien igual manera marco esta opción en la casilla para que me considere todo en números arábicos y por último voy a establecer un último nivel que va a ser el nivel 4 de igual manera lo voy a vincular con el estilo del título número 4 de esta manera aquí borro y empiezo de la misma manera el procedimiento es el mismo primero pongo el nivel 1 lo separo con un punto luego el nivel 2 lo separo con un punto y el nivel 3 lo separo con un punto y por último agrego la numeración para el nivel 4 que voy a considerar esta numeración y lo separo con un punto de esta manera y es importante marcar esta opción para que me considere todo en números arábicos como lo vemos ahí bien una vez hecho ello le doy en aceptar en aceptar y como vemos ahí ya lo tenemos bien por ejemplo todo esto vendría a ser numeración romana así que le pongo la numeración romana y a partir de aquí del capítulo 1 para todos los títulos de nivel 1 voy a considerar la numeración romana es decir le voy a aplicar el estilo de título número 1 y para los títulos de nivel 2 y 3 ya le aplico el estilo que corresponde bien primero voy a identificar los títulos de nivel 1 en este caso es este de aquí capítulo 1 vendría a ser todos los capítulos capítulo 2 pero como vemos me empieza desde la numeración romana número 15 esto vendría a ser número 15 sin embargo aquí le doy un clic derecho aquí en en la numeración número 15 y le pongo en reiniciar en 1 para que me empiece desde la numeración romana en 1 correcto y ahí lo tenemos bien ahora sigo identificando los títulos de nivel 1 que son todos estos de esta manera ahí lo tenemos y todo esto de aquí bien una vez una vez identificados los títulos de nivel 1 ahora voy a identificar los títulos de nivel 2 y le voy a aplicar el estilo número 2 que en este caso tendría aquí por ejemplo planteamiento del problema vendría a ser título de nivel 2 le aplico el estilo número 2 formulación del problema título número 2 también y dentro de formulación del problema encontramos problema general y problemas específicos estos vendrían a ser títulos de nivel 3 y le aplico el estilo que corresponde que es el título número 3 y como vemos ahí tenemos la numeración para los títulos 1 numeración romana para los títulos de nivel 2 numeración arábica de igual manera para el título número 3 y me considera la jerarquía como lo vemos aquí 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 y de esa manera voy a ir identificando la jerarquía de los títulos en mi documento de esta manera ahí lo tenemos objetivo sería nivel 2 y dentro de objetivos encontramos general y específico que vendrían a ser título de nivel 3 y así vamos a ir identificando los títulos con todo nuestro documento una vez terminado tenemos aquí un pequeño detalle que por ejemplo para los títulos de nivel 2 y 3 no es el formato que yo quiero sino que me considera el formato que ya está establecido en estos títulos lo que tengo que hacer es me posiciono en el título número 2 de nivel 2 y automáticamente me selecciona el título de estilo número 2 le doy un clic derecho y le doy a modificar aquí voy a establecer por ejemplo la fuente de Time New Romance que es una de las aceptadas por la norma ZAPA le aplico el tamaño 12 le pongo negrita le cambio el color y luego me dirijo a formato párrafo en alineación a la izquierda aquí le quito esto que queda en valor 0 y le aplico un interlineado de doble de esta manera y le doy a aceptar aquí nos muestra una vista previa de como se vería le doy a aceptar y como vemos automáticamente me ha cambiado el formato que le he indicado a todos los títulos de nivel 2 como vemos aquí miren todo esto que hemos cambiado lo ha actualizado al formato que le he indicado de la misma manera hacemos con el título de nivel 3 lo selecciono automáticamente me selecciona el estilo clic derecho modificar bien establezco la fuente el tamaño negrita el color y en este caso para los títulos de nivel 3 la norma ZAPA me indica que debe ir en cursiva así que le activo la cursiva y por último me voy a formato párrafo aquí le pongo en sangría 0 en interlineado doble esto también lo pongo en 0 en 0 de esta manera y le doy en aceptar y aceptar bien y como vemos se ha aplicado el mismo formato para todos los títulos de nivel 3 bien una vez ya terminado con todo el documento no queda simplemente voy a agregar una hoja en blanco menú insertar página en blanco y aquí voy a establecer lo que es la tabla de contenidos me voy a menú referencias tabla de contenidos y elijo la primera opción si te vota de esta manera no te asustes simplemente le hacen actualizar toda la tabla y ya se ha arreglado y aquí queda simplemente seleccionar todo y ponerle un espaciado de 1.5 para que se vea de esta manera o el espaciado que consideres necesario por ejemplo 1.5 está bien ahí lo tenemos bien y así quedaría nuestro trabajo ya con la lista multinivel y de acuerdo a la jerarquía de los títulos si te ha gustado este video si te ha servido por favor regálame un like déjame un comentario y nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!